¡Suscríbete al canal! ¿No que estabas cansada? ¿Qué me vas a dar si termino los ejercicios que me pongas? Esto. Ahora ve y haz ejercicio. ¡Ok! ¡No se cuentes! ¡Vuelta el tiempo! ¡No cortes camino, tramposa! ¡Heladas! ¡Yo quiero un helado! ¡No puedes comer eso! ¡Ven para acá y sigue corriendo! Estoy triste. Díganme que me quieren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!